¿Qué es la medicina de hidromiel? Podríamos hablar que es un impacto en el sector empresarial, por así decirlo, o en el sector emprendedor, sino que también tiene un impacto en el ecosistema. ¿Tú como experto en la materia puedes contarnos un poco sobre ese impacto? Bueno, la actividad apígula tiene varios productos y subproductos, pero lo más importante es la polinización. Casi todos los alimentos que comemos vienen de la polinización y todos los que no comemos, el resto de las otras plantas también, las abejas están involucradas en procesos de polinización y producción de semillas y de frutas. Básicamente toda la diversidad depende de las abejas. Entonces, bueno, esto es muy importante y es un servicio ecosistémico que no está valuado, digamos, nosotros no le pagamos a las abejas y nadie en ningún lado le paga. Pero se intentaron medir o evaluar cuál es el impacto de la polinización para toda la industria alimentaria del mundo. Y por año la polinización representa 153 mil millones de euros anuales en polinización para la industria alimentaria del mundo. O sea, es un montón de dinero. Y también es un trabajo que nosotros no podemos hacer manualmente. Es irreemplazable. Entonces, es súper, súper importante este tema de las abejas y el medio ambiente porque, por ejemplo, los árboles de frutas que tenemos en Misiones, al ser polinizados incrementan su producción. Y fundamentalmente lo que es fruta nativa, eso sostiene toda la fauna en la provincia de Misiones. Entonces, muchos nos dicen, bueno, que tenemos especies en riesgos de extinción y demás cosas y los tenemos que cuidar, en el caso de jaguarte y demás. Pero nosotros necesitamos abejas para que funcione toda su cadena trófica. Entonces, en este sentido, las abejas sostienen todo. He escuchado también que muchas veces esta migración de los animales de zonas boscosas a zonas urbanas tiene que ver con eso porque no logran encontrar el alimento suficiente con todo el tema de... Porque parece que fuera un impacto indirecto, pero es un impacto, de por sí, ¿no? Sí, mira, las abejas en este momento hay un... Bueno, hay varias cosas, hay cuestiones de sanidad, hay algunas patologías y hay un síndrome de colapso de las colmenas, que se llama, que están desapareciendo en todo el mundo por varias cosas. Entonces, por el tema de nutrición, y esto tiene que ver con biodiversidad, mientras mejor se alimenten ellas, más saludables están. Cuando perdés biodiversidad, perdés cantidad y calidad de alimentos para las abejas y decaen. También hay algunas enfermedades y algunos sacados, como la caroba roa, que también ataca esto. Pero otro efecto muy complicado es el tema de agrotóxicos. Entonces, uno o una combinación de ellos, al estar en contacto con las colonias, logran intoxicarlas. Entonces, no necesariamente la exposición de una abeja a un agrotóxico debe ser letal para que elimine una colonia. Porque solamente al intoxicarse con agrotóxicos se desorientan y ya no pueden regresar a la colonia. Eso corta el suministro de agua y néctar y de polen a las colmenas y la colonia se muere. Entonces, muy bajas dosis de agrotóxicos tienen potencialmente la capacidad de daño muy alta a una colonia. Y no hace falta que sean letales instantáneamente. Entonces, bueno, hay varios factores que están acorralando a las abejas en el mundo. Y cada año se pierden más y más colonias y cada año vemos más monocultivos y agrotóxicos. Entonces, bueno, hay una relación directa. Pero cuando puedes trabajar en espacios de alta biodiversidad sin intervención de agrotóxicos es un ecosistema superador. Es completamente rico en términos de diversidad de plantas y equilibrios. ¿Misiones tiene esa particularidad? Misiones tiene regiones muy buenas que están protegidas. Pero nuestro trabajo desde el sector privado, mi desafío del proyecto es, ¿qué vamos a hacer con las sectarias que no están protegidas? De acá a los próximos 40 años. Porque, bueno, si no estamos protegidas nosotros podemos hacer básicamente cualquier cosa. Y si nos orientamos a monocultivos y agrotóxicos, creo que va a ser desinteligente, por lo menos ahora, y contraproducente a largo plazo. Entonces, intentamos diseñar actividades industriales que nos obliguen a regenerar biodiversidad en la provincia de Misiones. Ese es un desafío enorme porque se puede aplicar prácticamente a cualquier chacra. O suceder a los cultivos. Podés salir de uno y pasar a otros modelos completamente diferentes. Entonces, en Misiones se dieron muchos debates estos últimos tiempos sobre qué vamos a hacer, sobre los monocultivos, sobre los transgénicos, sobre los agrotóxicos. Hay un montón de cosas. Finalmente, cuando triangulas todo, esto no es una cuestión de qué tanto se va a discutir o no. Esto es un problema de tecnologías. Si no cambiamos las tecnologías, obviamente va a haber resistencias en todos lados. Entonces, el desafío es ese, buscar tecnologías mejores para generar actividades rentables en la provincia que dependan exclusivamente de biodiversidad. Y en este marco la apicultura es extraordinaria. Claro. Y tú decías, es importante, ¿no? Hay una discusión, y eso ya me pregunta. ¿Hay, digamos, agricultores dispuestos a asumir este nuevo pensamiento? Porque lo que yo te entendí era que, ok, estoy en cierto modo dañando, porque se usa agrotóxicos, pero tengo que reponer todo esto que estoy dañando. ¿A eso te referías? Nosotros queremos ver la manera de, si existe la forma de reconstruir biodiversidad. Y esto no es un reto para mi pueblo, no es un reto para la provincia. Este es un reto global. ¿Cómo regenerar biodiversidad con actividades económicas? Porque podemos protegerlas y no intervenir o considerar un delito de intervenciones en áreas protegidas. Pero las áreas que no están protegidas son las que ya sufrieron daño. Entonces, en ese escenario tenemos que trabajar y a partir de ahí ver si podemos generar tecnologías mejores para regenerar biodiversidad en la provincia. Si se puede hacer en misiones, se puede hacer en cualquier lugar de Latinoamérica. Entonces, ese es el reto. Y bueno, entonces, trabajando con abejas, con mieles y con flores, empezamos a trabajar en modelos industriales, por lo menos un MVP, para ver si esto era posible. Y está funcionando en una pequeña chacra en Alem. Tú nos comentabas entonces que ese modelo que tú tenías de esta bebida se puede aplicar a diferentes, no solo a un producto específico, sino que puede ampliarse esto a diferentes sectores. Los procesos son muy plásticos en términos industriales y te permite generar un abanico de cosas, de productos. Nosotros investigamos permanentemente y estamos haciendo pruebas. Pero bueno, de momento trabajamos con uno que es una hidromiel estándar que fue premia a nivel mundial. Entonces, obtenemos una bebida que no tiene agregado alcohol. Acá lo que se obtiene es el alcohol, se obtiene a partir del azúcar de la miel. Y lo estilizamos con algunos atributos compatibles con otras bebidas, como los vinos blancos, queremos hacer algo fresco. Y bueno, eso es una línea de trabajo. También desarrollamos una espumante, ganamos un premio internacional también. Y bueno, hay un montón de opciones para hacer. El tema es que, como es un emprendimiento privado y pequeño, abarcar todo el abanico de productos circunstancialmente es imposible. Tenemos que ir por etapas y bueno, a eso me dedico. Pero es un reto enorme porque son modelos industriales que dependen exclusivamente de la biodiversidad. Y a su vez, debe incrementarla para incrementar su producción. ¿Y crees tú que sean sostenibles a través del tiempo? Sí, creo que sí. Hay que profesionalizar mucho. Los apicultores de emisiones, yo tengo el máximo respeto y admiración. Pero también se volvió un caso de estudio para mí el sector apícola misionero. Porque ya hay programas apícolas de emisiones que vienen desde el 2003 y los resultados son cada vez peores. Nosotros vimos, si en este momento entras a ver cuántas apicultores hay en emisiones registradas, hay menos de 200. Pero tenés 17 años de créditos, de subsidios, de cooperativas, de asociaciones, de federaciones, no sé, pero cada vez hay menos. Hay una contradicción ahí también. Creo que la gestión de estos programas no está a la altura de los retos que tiene Misiones Hoy como para poder avanzar en estas áreas. ¿Tú crees que quizás sea porque no se vuelve todavía la apicultura o ha dejado de ser tan rentable? Mirá, acá hay un problema de productividad y escalas. Argentina es una potencia mundial en producción de miel. Y a su vez exporta el 98 o 99% de lo que produce. Es una actividad genial para el país. Nosotros tenemos apicultores profesionales de muy alto nivel, probablemente los mejores del mundo. En otras regiones. En Misiones no se dio porque nunca existió la visión de desarrollar una actividad apícola profesional. Entonces, después de 17 años de los programas, aún seguimos teniendo que es una actividad para pequeños productores, actividad secundaria o terciaria para algunos pequeños productores. Y eso es un error que tiene dentro el programa apícola. Se puso a fabricar esto, una actividad secundaria o terciaria para pequeños productores. No se ocuparon de profesionalizar realmente el sector y armar algo más poderoso. Pero hay muchas personas de las cuales se puede aprender mucho en Argentina. Y la rentabilidad es eficiencia, productividad, estas cosas que hay que llevarlas a cabo. Misiones tiene muchísimas flores, tiene muy buenos ecosistemas. Y hay que profesionalizar el sector para incrementar los volúmenes. Y ya, pero es sumamente importante porque cuando te dedicas a esta actividad generas externalidades, que son incremento de producción de alimentos. Sí, claro. Entonces, mientras más superficies y abocadas estén en estas actividades, todos los vecinos se benefician, toda la comunidad se beneficia porque lo que podemos hacer es obtener más y mejores alimentos. Más variedad de alimentos. Y mejor calidad también, me imagino, de la producción. Sí, totalmente, es un combo porque cuando trabajas en las chacras con estos sistemas, lo que estás haciendo permanentemente es enriquecer el monte con frutos comestibles nativos. Y bueno, al final tenés una colección muy grande de variedades de alimentos y frutas. Y si lo pudieras ver desde otro enfoque, eso es un combo de minerales, de azúcares, de hay proteínas, hay un montón de cosas metidas en los alimentos. Y al tener variedad de alimentos sin agrotóxicos, cambia tu dieta y cambia la oportunidad de comer cosas mejores en la chacra, en los árboles. Por último, Fernando, cuéntanos, ¿cuáles crees tú que serían las recomendaciones que deberíamos seguir? Si bien estamos hablando de una mejora o una transformación de los programas, ya no orientados a como una segunda o tercera actividad, sino como una actividad primaria, por así decirlo. Me imagino que también eso incluiría inyección de capital para también los productores, etc. Pero digamos, como personas de manera individual e independiente, ¿cómo podríamos nosotros poder empezar con este pequeño cambio en el tomar conciencia en el tema del cuidado de las abejas? Bueno, primero todo empieza por curiosidad, así que hacen las abejas, cómo trabajan y demás cosas. Después se tiene que volver un hobby y después finalmente se vuelve un negocio. Pero hay que aprender mucho, trabajar con respeto con esto y tomárselo en serio porque es un trabajo muy bonito en términos de aprendizaje, en términos de impacto. Y empezar a buscar, a probar, hay que consultar a apicultores más grandes, más antiguos y también a los nuevos porque las tecnologías van cambiando. Hoy hay equipamiento para trabajar con todo, entonces hay sensores, hay esquemas de trazabilidad, hay un montón de cosas. Pero es un poco de ganas de cuidar misiones, de cuidar las plantas, de cuidar el suelo, de cuidar el agua y trabajar con abejas es el primer paso. Y después formarse y hay que capacitarse para que esto funcione porque hasta ahora viene, es una actividad que está estancada. Pero cuando se logran resolver productividad, eficiencia y valor agregado se vuelve realmente atractivo y muy poderoso para todas las industrias. Por ejemplo para el área alimenticia, para el área de turismo, para el área agrícola también. Entonces queda un trabajo muy grande para hacer misiones todavía y a eso nos estamos dedicando.